de la ciudad de CUNEN. Tenemos información de último minuto para usted. Nos vamos a trasladar al departamento de Quichén, donde un vehículo prendió en llamas. De acuerdo a lo que podemos observar en pantalla, las pérdidas son totales. Por razones que hasta este momento no han sido establecidas, se registró el incendio de este vehículo en la aldea Chorno, en Zacapulas. Fueron bomberos voluntarios de CUNEN quienes acudieron a la emergencia. Así como tiene usted la fotografía, al fondo se puede observar a los socorristas que ya no pudieron hacer nada más por el dueño de este vehículo, más que sofocar el incendio. Los tres tripulantes resultaron ilesos. Afortunadamente lograron salir a tiempo de esta situación de riesgo. Ahí tiene el momento en el que los bomberos estaban actuando y sofocando las llamas de este vehículo, que también provocó un poco de caos vehicular en este sector del país. Les repito la ubicación, aldea Zacapulas del departamento de Quichén, la aldea Chorno, es donde se reporta esta situación. Aparentemente, y es frecuente, que se registren este tipo de situaciones por cortocircuitos, por lo que por eso siempre le hacemos el llamado hasta el cansancio, de que cada vez que usted tenga necesidad, periódicamente usted debe de evaluarlo dentro de su itinerario de actividades, o es periódicamente acudir al mecánico, al profesional de la mecánica, para que le revise por completo su vehículo y usted pueda transitar en las diferentes calles, avenidas y carreteras de manera segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!